de las calles de nuestro país. Atención, empiezan a generarse las primeras imágenes de lo que ha ocurrido en el kilómetro 14.5, esto en la ruta a El Salvador. Como usted puede observar, este motorista lamentablemente ha fallecido. Los bomberos voluntarios llegaron inmediatamente hasta ese punto de la cinta asfáltica para atender la emergencia. Sin embargo, al llegar se percatan que este hombre ya no contaba con signos vitales. Por supuesto, hay que tomar las debidas precauciones también porque se presentan ya inconvenientes en el transitar vehicular. Presencia de elementos de la Policía Nacional Civil, agentes de la PMT tratando de viabilizar el paso en ese lugar y por supuesto, ya listos para comenzar la investigación. Una de las primeras hipótesis que se están girando en cuanto a esto es que fue atropellado por una unidad de transporte pesado, probablemente un trailer que usted percibe en ese sector. Obviamente la investigación tendrá que continuar para elucidar la responsabilidad de este hombre y por supuesto identificar a este hombre y darle cristiana a su futuro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.